En un informe de la UNESCO sobre habilidades socioemocionales del alumnado latinoamericano, un país destaca con gran diferencia y en todos los renglones, Cuba. Por ejemplo en el de la apertura a la diversidad o capacidad de relacionarse con niñas y niños extranjeros con discapacidades o con un color de piel diferente. O en el de empatía que implica solidaridad, ponerse en el lugar del otro y respetar su perspectiva. En esta empatía que según el estudio es central para la construcción de ciudadanía y comunidad, así como un país y una región mejor, Cuba saca 70 puntos frente a los 55 de la media. Curioso que un estado fallido, cuya educación es estrecha y dogmática, así nos lo cuentan, sea el que da ejemplo de escuelas para el respeto y la diversidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!